de los espectáculos en esta mañana de viernes. Gracias por estar con nosotros cerrando semana y lo hacemos obviamente con lo último que ocurre en el mundo de la farándula y arrancamos con Cristian Odal, señor, señoras, exactamente porque el día de hoy está de estreno. Bueno, la aventó justamente unas horas el día, unas horas antes el día de ayer a través de sus plataformas digitales. ¿De qué estamos hablando? Pues sí, de este nuevo sencillo que ayer que lo anunció ya estaba dando mucho de qué hablarse, pues la verdad causó tremendo revuelo a través de las redes sociales, ¿Por qué? Por el título, porque hoy justamente está estrenando este nuevo sencillo y video musical que se llama Ya no somos ni seremos. El día de ayer que lo anunció todos decíamos, no, esto, ¿Saben qué? Sí estaba bien planeado. Qué casualidad que toca, que toma este título definitivamente como para lanzarlo de nuevo sencillo. También hay que reconocer obviamente este video y esta canción ya estaba escrita hace mucho tiempo, no es como que la escribió después de que terminó con Belinda. Lo que es cierto es que bueno, pues obviamente llega en tremendo momento, ¿No? Dijeron, ¿Saben qué? Creo que no hay mejor título para lanzar este próximo fin de semana, o sea, el día de hoy, eh, que este que justamente se llama la mención, le menciono ya no somos ni seremos, este nuevo sencillo de Cristian Dóbal que ya está sonando fuertemente en todas las plataformas y que desde hoy por la mañana ya se estaba haciendo tendencia a través de las redes sociales, gracias por supuesto a todas las fanáticas del cantante, no saben cómo se me llena el pecho de felicidad, por fin, después de casi dos años de guardar tanta música, este viernes dieciocho comienza a salir mi música, gracias a todos mis fans por la paciencia, amor y apoyo, hashtag, ya no somos ni seremos, le menciono pues el título justamente de este nuevo sencillo que ya está sonando bastante fuerte y la verdad, hay que reconocer, ya lo escuchamos todos aquí y la verdad es que será un tremendo éxito porque está bastante bueno, aquí algunas compañeras ya estaban, miren, con la lágrima de Remy, ya saben, ¿No? Pero bueno, pues ahí está, si usted ya lo escuchó, opine también a través de las redes sociales, ¿Qué le parece? Que sin duda ya lo están haciendo también, como le menciona hacer en Twitter, que es donde pues este la gente más expresa, y sí, están poniendo que sí les gustó, nada más que obviamente también los fanáticos de Belinda, tal parece que no les gustó mucho porque ya están tirando, ya saben, esta mala vibra a través de esta plataforma digital, y bueno, pues ahí está Christian Nodal, quien el día de ayer tuvo ya también algunas presentaciones, estuvo por la madrugada grabando algunas historias, agradeciendo, si no me equivoco, fue en Guatemala donde se estuvo presentando, y bueno, estuvo agradeciendo pues el público que le dio un soldado, y hoy tiene su segunda fecha también ya con todos los boletos, prácticamente vendidos, este chamaco, oiga, estábamos viendo esas fotografías cuando tenía su cara limpia, hoy día, ya parece mapa, está todo rayado el muchacho, pero bueno, cada quien, ¿verdad? ¿Quién es uno para juzgar? Vámonos a más información y cambiamos completamente, también hablamos de giras y de cantantes, porque el día de ayer se llevó a cabo una rueda de prensa en Miami, donde Paulina Rubio estuvo presente para hablar un poco más acerca de Perrísimas, esta gira que arranca próximamente al lado de Alejandra Guzmán, la Guzmán no pudo llegar a la rueda de prensa, ahí se empezaron a hacer especulaciones, porque no llegó Alejandra Guzmán, lo que es cierto, estaba vía Zoom, ahí en una pantalla al lado de la chica dorada, y dijeron, hombre, tuvo un problema con la visa, que no se pudo solucionar el último minuto, y por eso no llegó, pero todo viento en popa, todo exitosamente por los boletos se siguen vendiendo, y ya, están a próximos días justamente de que arranque esta gira, el día de ayer nos tocó estar viendo justamente esta rueda de prensa, que bueno, pues decía Paloma Rubio, que ya los egos, las envidias, y los celos habían quedado atrás, que ya eran dos mujeres, este, pues grandes artistas, dijo, somos dos grandes cantantes, pero también las dos ya estamos grandes como para andar con esas cosas, claro, eso dijo Paul Ney en la rueda de la prensa, pero sabemos que realmente, dije, siguen siendo de repente no tan buenas amigas, estuvieron compartiendo que están felices de llegar juntas a esta gira, que por el momento solamente tiene fechas en los Estados Unidos, queremos pensar que van a llegar a nuestro país, como cuando en su momento Alejandra Guzmán hizo también con Gloria Trevi, que solamente se había anunciado para pisar escenarios de los Estados Unidos, y después llegó a nuestro país, ayer como le menciono, pues estuvieron diciendo que ya todas las rencillas, todos los celos, y todas las malas vibras entre ellas quedaron atrás, que ya se aman, que ya son las mejores amigas, y también dijo Paulina, esto nos dará la oportunidad, todo este tiempo que estemos juntas en el mismo escenario, de crear un tema juntas, dijo, eso pueden estar seguros, vamos a hacer una canción las dos, la cual va a ser un éxito, ahí estaba pues Paulina comentando parte de esto, hablaba ella, hablaba Alejandro Guzmán, lo que es cierto es que las dos están felices, y bueno, pues ya están los boletos a la venta para esta gira que tiene fechas, la menciono solamente en los Estados Unidos, por el momento, ya después llegarán acá a nuestro país, vamos a cambiar de información y vámonos ahora también a platicar de J Balvin, el cantante colombiano que en el día de ayer estuvo compartiendo unas historias a través de su cuenta de Instagram, donde pues compartió que su mamá ha sido ingresada a cuidados intensivos en su natal Colombia, después de la situación que ha tenido también con los problemas del COVID-19, la mamá de J Balvin ya ha dado positivo en diferentes ocasiones, y hace unos días compartía algunas historias de J Balvin, donde estaba en la recámara de su señora madre, decía, aquí estoy con mi mamá, su mamá, doña Alba Mary, quien está pues pasándola nada bien, otra vez volvió a dar positivo a COVID, ha tenido algunas situaciones ahí de respiración, y ayer estuvo compartiendo, pues sí, la mencionó unas historias, bien, esa fotografía, donde va su mamá en la camilla, y el papá de J Balvin la está pues como dando buena vibra, va con una mascarilla, la mamá del cantante, y bueno, así lo decía J Balvin en este video, que su mamá ha sido ingresada a cuidados intensivos por la situación del COVID-19. ¿Qué pasa? Gracias a todos los que me han enviado saludos por mi madre, lastimosamente ya está en cuidados intensivos, está en peor la situación, pero nada, hace parte de la vida, de cualquier persona, no, es para que sepan que no es la misma, somos la misma vuelta, y fuerza para todos los que tienen también un familiar enfermo, alguien que está pasándola mal, que acá también se les tiene en cuenta, y les entiende, gracias a todos los que me han enviado. En ese aspecto tiene razón, en diferentes ocasiones ha dicho de repente, piensan que porque somos artistas, no sufrimos o no nos pasan este tipo de cosas, hace unos días cuando compartía las historias en el casa de su madre que estaba con un respirador, también decía, vivo lo mismo, sufro igual, y bueno, pues ayer lo reiteró, dice, es la misma situación para todos, no importa el estatus que tengas, y bueno, pues hoy desgraciadamente su mamá está en cuidados intensivos, esperando que pronto salgo, salga de este lugar, y por supuesto que esté bastante bien de salud. La información de los espectáculos en este viernes, que tenga un excelente fin de semana, la próxima semana llegamos con más de los famosos.